Desde el principio del siglo XX se ha venido gestando un salto de conciencia que a juzgar por el estado actual de la humanidad se hace realmente necesario. Es hora de que el ser humano recuerde. ¿Qué debemos recordar? Aquello que los grandes maestros místicos de la humanidad llamaron el despertar, el Samadhi, la epifanía. En realidad, podríamos decir que se trata de recordar. Debemos recordar quién realmente somos. Lo cierto es que se aproximan hechos y circunstancias en el mundo a muy corto plazo. Realmente movilizadoras. Esto es necesario para este gran salto de conciencia evolutivo. Lamentablemente, esperábamos que fuese un cambio a través de la conciencia del ser humano. Pero esto no sucedió. Hoy, por primera vez, la mística espiritual y la comunidad científica coinciden en alertar sobre el cambio climático, la escasez de agua potable, el deterioro intenso de la gleba y muchas catástrofes más que generarán, a su vez, aumento de enfermedades, de huracanes de categoría 4 y 5 y mucho más. La humanidad toda y cada uno individualmente nos dirigimos hacia la etapa final de la evolución humana. Es por esto que estas catástrofes serán necesarias. En realidad, este planeta se formó a partir de la concepción de la idea de la humanidad y una vez que la humanidad evolucione, ya no tendrá razón de existir. Hoy por hoy, la ciencia comienza a aceptar que existe algo, una especie de supraconciencia llamada red fractal que interconecta el macrocosmos con el microcosmos que somos cada uno de nosotros. Esta red fractal es lo que en taoísmo místico se ha denominado durante miles de años y en yang. Cada uno de nosotros es parte de esta red fractal, pero con la capacidad de inferir, de uso, de usuario, sobre ella, porque nuestro ser verdadero es quien realmente la creó. Con este motivo los invitamos a participar de la charla el 24 de noviembre titulada El Último Secreto donde se va a Anglao Cobranda va a estar explicando sobre los tiempos que se avecinan y cómo puedes tú hacer el salto de conciencia que realmente necesitas.